Se recibimos a Ana Cristina Ruedas, directora del artículo 19, a Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, a Luis Hernando García, director ejecutivo de RTLT, la red de TVC de los digitales, Alejandro Carvillo, de Cultura del Consumidor, y incluso la Nación de la Organización Contra el Peso, y sin más, pues los dejo con ellos para que nos platiquen acerca de este tema. Gracias, Antonio, y gracias al Centro Horizontal por facilitar la conferencia de prensa. Yo soy Fernando García, soy director de la red de TVC de los digitales, RPC, y me acompañan, está conmigo Alejandro Carvillo, director del Poder Consumidor, Luis Juan Manuel Encarnación, coordinador de la colección Contra el Peso, ambos objetivos de la vigilancia ilegal que ha sido revelado desde hace unas semanas. También nos acompaña Ana Cristina Ruedas, de artículo 19, y Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, quien es en conjunto con la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y estamos acompañando a Alejandro y a Luis Manuel en este caso. Voy a leer un comunicado, que también ya está disponible, y después vamos a dar la palabra a algunas personas en el presidio, y pues pondremos nuestras preguntas. El informe de Citizen Lab adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de marco gubernamental altamente sofisticado, con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a las debidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad. En especial, la crítica al pañido etiquetado frontal en productos alimenticios en México. Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el Dr. Simón Marquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición contra peso. Los tres recibieron, entre el 8 de junio y el 17 de agosto de 2016, diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con el propósito de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializada por la firma israelí NSO Group. El análisis de los mensajes demostró y arrojó que los enlaces enviados están asociados a la infraestructura de dominios de la empresa NSO Group. Al hacer clic en el enlace, el malware identificado como Pegasus se descarga sigilosamente en el dispositivo, dándole control al atacante y acceso a todos los archivos guardados, así como capacidad para utilizar la cámara, el micrófono, el GPS, entre otros. El malware utilizado contra el Dr. Marquera, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación, es vendido por NSO Group exclusivamente a gobiernos. Se ha documentado además que diversas agencias del gobierno mexicano son clientes de NSO. De acuerdo con un informe de 2016 de Citizen Lab, este malware además ha sido utilizado con anterioridad para esperar ilegalmente a periodistas en México. Los tres objetivos formaron parte de las personas que promovieron en 2014 un gravamen en contra de las bebidas descargadas en México. El 29 de junio de 2016, una semana antes de la recepción de los mensajes, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación convocaron a una rueda de prensa para pedir un aumento en el impuesto, así como demandar al gobierno mayor transparencia en el uso de los recursos recaudados a partir de este. Por su parte, el Dr. Marquera también se ha pronunciado a favor de este impuesto en foros académicos y en redes sociales, y parte de su labor académica también se enfoca a cuestiones que afectan a la industria de la pesquera. Ante estos hechos exigimos la inmediata apertura de una investigación seria e imparcial que permite identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada, que vulnera el derecho a la privacidad, el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Además, anunciamos que en los próximos días estaremos presentando una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y seguiremos explorando vías para impedir que el caso quede en la impunidad. La vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos es un hecho a todos los dos reprobable, inaceptable y que grava a toda la sociedad. El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, resulta ser un agravio para todas las personas que trabajan en favor de la salud de las y los mexicanos, tanto en el sector público como en el sector privado, así como en la sociedad civil organizada. Las organizaciones firmantes, artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, CRF3D y Societal, seguiremos trabajando en conjunto con organismos nacionales e internacionales para documentar, acompañar a las víctimas y exigir por todas las vías posibles el cese de la vigilancia ilegal en México, así como la investigación y sanción de los responsables. No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad. A continuación le doy la palabra a Alejandro Calvillo, que nos va a hablar un poquito del contexto y va a dar un mensaje también a los medios. Gracias. Es sorprendente estar en estas situaciones para quienes hemos dedicado, en lo menos en nuestro caso 10 años, a tratar de enfrentar lo que es la mayor epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, una de las mayores en todo el mundo, declarada recientemente en emergencia epidemiológica. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de Sociartic que nos han asesorado y acompañado durante tres años en seguridad digital. O sea, desde hace tres años estábamos empezando a sufrir algunas irregularidades, algunas cosas que nos habían pasado, algunos robos en unos cuantos días de dos computadoras fuera de la oficina, la gente que trabaja con nosotros. Quiero agradecer también a la Red de Defensa de los Derechos Digitales este acompañamiento que nos han dado y a Artículo 19, la asesoría que nos están dando incluso a nivel de seguridad personal. En México, defender derecho a la salud se ha vuelto un peligro. Promover políticas contra la obesidad y la diabetes no solo significa enfrentar los poderes económicos de la gran industria refresquera y de comida chatarra, también significa enfrentar a sus aliados en el gobierno. El poder económico se convierte en poder político, ha señalado la doctora Marga de Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, comentando que las enfermedades no transmisibles, que son hoy en día la principal causa de enfermedad y muerte, no darán marcha atrás si no se enfrenta a la gran industria del tabaco, del alcohol, de las bebidas azucaradas y las bebidas chatarra. Chile lo está haciendo exitosamente. México no, solo hace un simulato que cuesta decenas de miles de vidas. Vean ustedes el etiquetado frontal en alimentos y bebidas supuestamente para que hagamos buenas elecciones, que nadie entiende y con un criterio de azúcar que es una amenaza a la salud. La regulación de alimentos y bebidas en las escuelas que no se aplican y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia que no cubre los horarios y programas que más ven los niños, que no prohíbe el uso de las herramientas de manipulación y engaño que utilizan estas empresas para persuadir a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de espionaje y amenaza revelado por el New York Times este sábado, basado en un reporte del City Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros internacionales más reconocidos en el análisis de la seguridad digital, revela que tres mexicanos que tenemos en común trabajar por la salud pública y promover políticas para enfrentar la obesidad y la diabetes, fuimos intervenidos con un sistema de espionaje altamente sofisticado, a la vez de que recibimos mensajes intimidatorios que pueden ser considerados incluso amenazas de muerte. Varios de los mensajes que recibimos traían una liga. Esa liga, a través de esa liga se introducía el malware, pero también esa liga nos llevaba a la funeraria más conocida de este país. Los objetivos de este espionaje e indemnización han sido, como se comentó, un investigador del Distrito Nacional de Salud Pública, uno de los más destacados en políticas de nutrición del país y de América Latina. Luis Manuel, que está aquí a mi izquierda, coordinador de la Red de Organizaciones Contrapeso, con un papel fundamental en la promoción de estas políticas, especialmente en el vínculo con los legisladores. Y nosotros, un servidor al frente del poder del consumidor y vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria, que hemos hecho las campañas públicas para generar conciencia sobre este problema. El llamado malware que se introdujo en nuestros teléfonos celulares a través de mensajes de textos, como se dice, es de esta empresa israelí, que, repitiendo lo que ya dijo Luis, dice, declara y asegura que no vende estos sistemas a privados, solo a gobiernos. También, la periodista de New York Times, que ha seguido a esta empresa, señala y ha tenido acceso a documentos que muestran que el gobierno mexicano es uno de los principales clientes de esta empresa. Entonces, las pruebas apuntan a que estos sistemas de espionaje fueron comprados por el gobierno mexicano y aplicados a un investigador y a dos activistas de la salud pública. Con nuestros recursos, con nuestros impuestos, están gastando esto. Las personas que fuimos objetivo de este ataque entre julio y agosto de 2016, promovíamos en esas fechas justamente el aumento del impuesto de 10% a 20% públicamente. Lo hacíamos nosotros en eventos públicos y el doctor Simón Barqueda, por su parte, no participó en estos eventos. Él, por su parte, tenía esta postura, como varios otros investigadores. Pero no solamente es una semana antes de ser infectados con este malware. La Alianza por la Salud Alimentaria realizó una conferencia de prensa sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, denunciando el riesgo que significa para la salud de la población este etiquetado y cómo la autoridad lo había elaborado en contubernio con industria. A respecto, hace unas semanas, presentamos la sentencia de un juez que concluye que este etiquetado debe ser retirado porque representa una amenaza para la salud. Además, la revista Proceso dio a conocer cartas internas entre la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud que hablan de reuniones de esta Secretaría y COFEPRIS con autoridades de la OPS y de la OMS, donde el organismo internacional expuso claramente a la autoridad mexicana que los criterios nutricionales de este etiquetado representan un riesgo a la salud. Lo que quiero exponer aquí es que no solo se trata de que somos incómodos para la industria, también lo somos para ciertos aliados que tiene esta industria en el gobierno que siguen defendiendo y promoviendo aquellas regulaciones que diseñaron por la industria como el etiquetado frontal. Por eso no es de llamar la atención de que el malware pueda ser comprado por el gobierno y usado al servicio de la industria. Y quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Quién en el gobierno está dando esos servicios? ¿Es algo gestado por debajo, por infiltrados en el gobierno o ordenado desde arriba por las altas autoridades? El malware tiene un costo muy alto y cada vez que se infecta el equipo de una persona se tiene que pagar una licencia de varios miles de dólares. Es decir, por los contratos, por el marco legal y por los propios costos tiene que haber un registro de a quién se le ha infectado. La ley solamente permite el uso de estos instrumentos frente a criminales. Y así lo estipula la propia empresa que lo comercializa estos productos. ¿Quién está haciendo uso de estas herramientas de esta manera? Para la gran industria de bebidas, el impuesto representa la medida que más puede afectar sus ventas, sus ingresos y su imagen. Como lo revela la estrategia que esta empresa sigue a escala global en contra de esta medida fiscal y que ha sido muy bien expuesta por DC Leaks a partir de documentos infiltrados de Coca-Cola. El impuesto a los refrescos en México se ha convertido en la punta de lanza para establecer medidas fiscales encaminadas a reducir el consumo de estas bebidas en varias regiones del mundo. Entre ellas, cinco ciudades de Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y la medida se discute en Australia, Filipinas, Canadá, Sudáfrica y muchos otros países. Y el ejemplo ha sido México y nosotros somos los que lo hemos promovido. El caso de Marwell, de NCO, de esta empresa es realita, apunta a la evidencia que el gobierno lo adquirió y lo instaló. No a criminales, sino a activistas por la salud pública que enfrentan los intereses de ciertas industrias y de ciertos funcionarios obligados a ellos. Antes de darle pie a sus preguntas, solamente me gustaría destacar cuatro hechos clave que se desprenden de la publicación del New York Times y de la investigación de Citizen Lab. Primero, que tanto el doctor Simón Barquera como Alejandro Calvillo como Luis Encarnación que están a mi izquierda recibieron mensajes de texto a través de los cuales dando un clic a ese enlace se descargaría un software de vigilancia comercializado por la empresa NCO y que ese software tomaría control absoluto de ese dispositivo. Además, como ya ha mencionado Alejandro, la utilización de estas licencias de software es cuantiosa, es bastante caro utilizar estos equipos, estos tipos de infecciones. Entonces, ese es el primer hecho. Estas tres personas recibieron mensajes además en un tiempo en el que estaban involucrados en un activismo en promoción del impuesto a las bebidas azucaradas y además también habían expresado críticas a este etiquetado frontal en alimentos. También, otro hecho clave es que el malware de vigilancia de NCO únicamente es comercializado por gobiernos. Y finalmente, que existe evidencia y ha sido documentado previamente que algunas agencias del gobierno mexicano han adquirido este malware de NCO. En particular, desde el año 2012 se documentaron contratos en donde la Sedena había adquirido estos equipos de manera ilegal porque la Sedena no tiene facultades para intervenir en comunicaciones a menos de que aprueben la Ley de Seguridad Interior. También, el año pasado, la Procuraduría General de la República se supo que había adquirido el malware de NCO según lo reporta el diario Reforma y también existen indicios de que el Centro de Investigación de Seguridad Nacional habría adquirido este malware. Ante estos hechos comprobados de intentos de infección con malware de vigilancia que únicamente se ven de gobiernos y que sabemos que agencias del gobierno mexicano han adquirido, lo que estamos exigiendo es una investigación profunda, seria e imparcial que logra identificar específicamente quiénes son los autores intelectuales y materiales de este ataque que como hemos mencionado de manera reiterada no es solamente un ataque a estos destacados activistas y a un destacado investigador sino un ataque a toda la sociedad civil organizada y en general a toda la sociedad en tanto, como también menciona Alejandro, se están utilizando recursos públicos cuantiosos para llevar a cabo estos actos ilegales. Si les parece, les abrimos el micrófono para preguntas y habría oportunidad de hablar más sobre el tema, más detalles. Por acá. Buenos días. Buenos días. Emilio Bogoy de la agencia Interpress Service. Tengo algunas, tres preguntas que hacerles. ¿Recibieron también mail infectados o solo fueron SMS? ¿Cuál es la hipótesis principal a la que apunta el espionaje? ¿Fue un espionaje orquestado por el gobierno o estamos hablando de un mercado clandestino de servicios de espionaje? En este caso, funcionarios corruptos trabajando para la industria refresquera para espiarnos. Gracias. Bueno, los mensajes analizados son únicamente mensajes de texto. Pueden observar detrás de mí y en la investigación ejemplos de esos mensajes de texto. Son mensajes de texto que están diseñados exclusivamente para el objetivo al que buscan engañar. Por ejemplo, son mensajes que hablan y que incontrinan el nombre del objetivo. En el caso de Alejandro, en el caso de Luis y en el caso del doctor Simón Marquera, señalan Alejandro, aquí hay una nota de la revista Proceso donde sale mencionado y un enlace. Otros, por ejemplo, hablan de la muerte de una persona y los datos de un velorio se encontrarían detrás al dar clic al enlace. Al dar clic a esos enlaces lo que se ha comprobado es que esos enlaces conllevan o se dirigen a dominios, nombres de páginas de internet falsas que son parte de la infraestructura de esta empresa israelí en SEO. Son páginas que buscan simular páginas de internet reales, por ejemplo, Uno Noticias, sin embargo, son distintos. En lugar de decir Uno Noticias.com como es el verdadero nombre de dominio de Uno Noticias, dice Uno Noticias.net y esos nombres de dominio por ejemplo son los que están identificados como parte de la infraestructura de MSO. Abundo con el tema de SMS. En este caso sí fueron únicamente SMS, pero la técnica justamente de infección o de trampa para justamente darle clic a esos links aplica también para otras plataformas. Es muy común y la técnica se llama Phishing con VH. Es muy común que no solamente el software de alta tecnología como el que estamos hablando pero otro tipo de malware sea comúnmente distribuido a través de diferentes links que te pueden llegar no solamente por SMS sino también por correo electrónico o chats o cualquier medio digital que estemos encontrando. Entonces la técnica es Phishing y aunque estemos hablando de software de alta tecnología que inclusive no se puede detectar con antivirus comunes y se tuvo que llevar justamente esa investigación por parte de Ceres en lado para hacer los diagnósticos técnicos lo que sí te podemos decir es que la técnica de Phishing es muy sencilla y lo que busca es engañar a la persona. Si uno analiza el historial de esos desafortunados mensajes de texto vamos viendo cómo escalan los mensajes justamente para provocar que en este caso los usuarios le den clic de ahí la violencia lo explícito lo provocador de otros mensajes. Sí digamos es difícil señalar a alguien yo creo que las evidencias están ahí si el gobierno mexicano tiene otra evidencia que la de a conocer pero la evidencia para nosotros es de que se analiza se analiza por si necesitas en la y dice es este producto y ese producto hay evidencia y la empresa dice nada más la vendo al gobierno mexicano esa es la información que existe si el gobierno mexicano puede demostrar otra cosa que la demuestre y aquí lo más grave también es que no solamente introducir este mensaje creo que son un poco torpes porque al incluir en este mensaje una amenaza generan una reacción si a mi me hubiera llegado un mensaje que si me hubiera traído una noticia que en el momento me hubiera gustado leer y me lleva o sea me engañan y me infectan pero si esto me lleva a la página de Galloso entonces digo esto si está delicado este es un mensaje de intimidación o es una amenaza y entonces ahí nosotros desde hace 3 años los compañeros compañeros de Sociatic que nos han asesorado nos han dicho si les llega algo raro luego luego avise a nosotros y pregunte y así fue que nos enteramos a mi me llegó esto y avise a Luis Manuel y Luis Manuel me dice me acaba de llegar ¿no? y empezamos a preguntar y de pura casualidad de pura casualidad le preguntamos en un evento donde nos encontramos al doctor Barquera que es un investigador que está trabajando en el tema y dijimos vamos a ver si él también y entonces cuando le preguntamos al doctor Barquera wow tenía una cantidad de mensajes similares y entonces tomaron las imágenes y le dieron al laboratorio hola buenos días Matt Torreau de la revista Proceso varias preguntas primero Alejandro si nos puede hablar acerca de los robots de computadoras que tipo de cosas extrañas han pasado al poder del consumidor en los últimos tiempos a las organizaciones que acompañan otras organizaciones tengo entendido que este este llamado de atención se llevó a cabo a raíz de la publicación del informe de Citizen Lab en agosto del 2016 no sé si otras organizaciones se han acercado con ustedes para señalar mensajes igual que que dirigían hacia reuniones de de NSO y abundando un poco en este tono de los mensajes Citizen Lab les goza una explicación pero no sé si pueden abundar en a veces uno piensa que si están muy como muy poco hábiles los mensajes son muy se nota algo muy extraño ¿por qué será? ¿cuál es la explicación? parece muy amateur el trabajo al final de cuentas gracias ¿cuál es la explicación? si puedo tomar varias preguntas un halo ok Manuel Hernández de El Huffington Post México mi pregunta va dirigida para Alejandro estos mensajes los recibiste en julio de 2016 y ya para septiembre veíamos incluso a el presidente Enrique Peña Nieto promocionando abiertamente refrescos de la empresa Coca-Cola ¿qué opinión te merece o qué impresión te dio este asunto luego de recibir amenazas como las que recibiste evidentemente sabiendo que las más altas esferas del gobierno federal pues de alguna manera incluso han estado haciendo promoción a favor de estas empresas gracias hola buenos días Nelly San Martín del financiero televisión preguntarle si tienen el costo de este malware dicen que pues es bastante elevado y de lo contrario pues si nos podrían indicar donde se puede encontrar el costo y bueno mencionan que solo venden a gobiernos entonces quisiera saber México si es algún número principal de comprador a nivel mundial supongo que están otros países pues que están también acostumbrados a espiar a sus ciudadanos y preguntarles también entonces no no fueron infectados al final o sea se dan cuenta con esos mensajes raros alertan y es cuando pues evitan la infección o estoy equivocada gracias si vamos a responder estas y ahorita tomamos las preguntas voy a contestar algunas sobre si hay otras organizaciones y de alguna manera también mencionar cuando está la pregunta sobre en qué nivel México está como comprador y cliente de NCO nada más mencionaría que es altamente probable la existencia de muchas más personas que han sido atacadas con este tipo de de malware debido a que como Citizen Lab reveló desde el año pasado México es probablemente el mayor cliente de NCO ¿por qué sabemos que es probablemente el mayor cliente de NCO? porque dentro de toda la infraestructura de nombres de dominio que ha identificado Citizen Lab con NCO la gran mayoría de los nombres de dominio tienen que ver con México te explico como ven en los mensajes los mensajes dicen por ejemplo el enlace dice 1 noticias .net etc ahí se han detectado muchos nombres de dominio más de la mitad de los nombres de dominio parte de la infraestructura de NCO tienen que ver con México son servicios que terminan con .mx o productos trata de simular y de engañar con el acceso a servicios o productos comercializados en México entonces existen grandes indicios de que México es un cliente importante de NCO y que muchos objetivos de NCO se encuentran en México probablemente y esperamos que a partir de estas revelaciones muchas más organizaciones de la sociedad civil periodistas y otras personas que hayan podido recibir este tipo de mensajes puedan reconocerlos y también acercarse a nosotros o a Citizen Lab Citizen Lab ha puesto a disposición un correo electrónico bittersuite arroba citizenlab.org a través del cual pueden hacer llegar esas solicitudes y también pueden acercarse a Societec a Artigo 19 o a la Red en Defensa de los Derechos Digitales para conocer esos mensajes sobre el costo no hay digamos datos absolutamente precisos al respecto lo que se conoce es por ejemplo que el día de la reforma señaló que el año pasado en su publicación del año pasado que la PGR habría pagado 15 millones de dólares por el acceso a este malware y la particularidad de este malware de otros intentos de phishing como los que mencionaba Juan Manuel es que este tipo de malware aprovecha lo que se conoce como vulnerabilidades de seguridad inéditas o vulnerabilidades día cero zero day que quiere decir esto lo que pasó con la primera investigación de Citizen Lab el año pasado es que detectó que el malware de NCO perdón aprovechaba tres vulnerabilidades no conocidas en el software de iPhone Citizen Lab de hecho hizo esto de conocimiento de Apple y Apple emitió un parche de seguridad exclusivamente con base en los hallazgos de la investigación de Citizen Lab es decir NCO se aprovecha de vulnerabilidades en el software de iPhone y probablemente de otros sistemas operativos y otros productos para infectarlo estas vulnerabilidades no conocidas es decir que no las conoce nadie más que el que las explota son muy caras en el mercado por este tipo de vulnerabilidades pueden pagarse hasta millones de dólares pero ciertamente es necesario conocer mucho más que haya mayor remisión de cuentas y transparencia respecto de cuánto pagó el gobierno mexicano por el malware de vigilancia y cuánto paga por cada licencia porque se paga por cada intento de infección no se compra el malware o al menos no es la manera en la que NCO dice que se comercializa su malware no se da el acceso al malware y el comprador puede utilizarlo a diestra y siniestra sino que cada vez que lo usa tiene que pagar una licencia de infección pero se calcula que esas licencias de infección están por las decenas de miles de dólares cada intento de infección entonces si es una inversión importante que de alguna manera sugiere que el atacante medita muy bien a quienes ataca a quienes no el hecho de que los mensajes estén hechos a la medida con ingeniería social del objetivo con su nombre tratando de instigarlos con cuestiones que puedan motivar este clic son cuestiones que también se toman en cuenta y bueno los demás creo que también son para Alejandro nosotros no vemos una posición monolítica en el gobierno frente a esto incluso el tema de de la presencia del presidente inaugurando un edificio de Coca-Cola se salvó diciendo que era Coca-Lite no tenemos ninguna bronca contra Coca-Lite nosotros o sea el tema son las bebidas azucaradas no estamos de acuerdo con esas opciones tampoco que también no son nada saludables pero si hay hay funcionarios vinculados o sea pensar que el poder que tienen estas empresas no tienen vínculos dentro del Estado a nivel esos niveles sería muy ingenuo hay esos vínculos han influido muy fuerte en que regulaciones importantes para enfrentar la obesidad sean diseñadas por la propia empresa tenemos un documento que se llama la estrategia capturada donde demostramos por acceso a la información que el etiquetado que tenemos frontal como para combate de la obesidad la regulación de la publicidad dirigida a niños no hubo grupos de trabajo para hacerlo cualquier norma oficial mexicana por mínima cree tiene un grupo de trabajo preguntamos si el etiquetado se había aprobado con los funcionarios mexicanos para ver si lo entendían también nos responde COPEPRIS que nunca se había aprobado entonces hay vínculos hay influencias lo dice Margaret Chan para enfrentar esta situación se necesita enfrentar estos intereses y es lo que no hemos visto vino más de Hacienda también por un interés recaudatorio pero no vemos esa voluntad frente a algo y es por lo que estamos aquí o sea yo no estoy estoy aquí y estamos aquí porque queremos nuestra seguridad pero lo que nos ha movido a esto es una epidemia declarada emergencia ya en este país que se va a llevar y se llegó el año pasado seguramente a 100 mil personas por diabetes a 75 mil amputaciones cantidad de gente que requiere diálisis y el seguro popular no cubre la diálisis porque se llevaría el 80% del seguro popular vayan ustedes al hospital de la ceguera vean la cantidad de gente que está perdiendo la vista por la diabetes 70% de los azucar vienen de las duidades azucaras no es la única causa hay muchas más pero eso es una causa bien importante y estos intereses y estas empresas están trabajando de la manera más perversa está demostrado que están pagando científicos a modo instituciones a modo en el New York Times donde aparece esta información ellos han estado publicando toda la información que se ha revelado y en uno de los documentos al que mencionaba yo ahora que leí este escrito de DC Leaks es un documento interno de Cacacora donde pone en una gráfica el grado de preocupación que tienen las diferentes medidas desde políticas sobre envases reciclables de países que ya no están permitiendo los envases desechables y que eso tiene impactos económicos para una empresa de esa magnitud hasta políticas ambientales sobre el uso del agua impuestos está arriba a la derecha y ya saben aquí cómo se está moviendo o sea todas las columnas financieras o sea los ataques hemos recibido ataques o sea hacer este trabajo que estamos cumpliendo 10 años no ha sido sencillo la presión es muy fuerte y hay columnistas atacando hemos recibido ataques personales con difamaciones que dices tú me voy a meter a responder una difamación o sea voy a gastar esa energía contra esta periodista que en tal periódico me atacó y dijo que a mí me había pagado una minera cuando yo estaba en Greenpeace pero es eso son ellos o vamos y vamos a un programa nada más para comentarles cómo es la situación o sea vamos a un programa nos invitaron a un programa en el Universal y era la primera vez que se iba a presentar gente de Amprac de la de la de la Ciudad de Productores Refrescos y Aguas Carbonatadas y alguien más de la industria iba a estar ahí y el senador Ríos Piter y yo íbamos a estar ahí al último no llegaron y supimos y lo dijo al aire el reportero del Universal dijo el señor de Amprac me dijo que no podía venir porque había recibido comentarios de Coca-Cola que no vinieran así está es una guerra por parte de ellos y yo llego a mi casa veo los comentarios y veo que todos están en contra del senador Ríos Piter y míos y bueno que está pasando y los compañeros aquí que nos asesoran de fósforo hacen una revisión y dicen casi todos los comentarios pasaban por un servidor de Baja California ¿verdad? o algo así la mayor parte de los o sea es una guerra y la guerra nos la están haciendo también en las redes sociales ¿sí? pero son intereses económicos muy grandes muy 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 poderosos ¿no? entonces obviamente tienen vínculos influyen en la toma de decisiones no estamos diciendo de todos pero sí de muchos y no me parece raro que tengan la pregunta es a ver que el gobierno investigue y fue alguien de ahí que un infiltrado o alguien que está usando en esto que decías de la pregunta del mercado negro ¿no? adentro de de espionaje o es algo que viene de arriba de órdenes de arriba Matiu nada más si bien es cierto que no tenemos documentados hasta el momento otros casos la realidad es que esta nueva sofisticación de agresión hace que pocas personas se den cuenta que están sujetos siendo sujetos de vigilancia y por eso es que es tan importante la difusión de esto porque todos y todas nosotras pudimos haber recibido un mensaje como este y es tan directo que no sabemos que estamos siendo vigilados lo que si podemos decir es que si se está convirtiendo en una forma cada vez más constante de agresión hacia periodistas y hacia defensores de derechos humanos y esto tomando en cuenta que en teoría el estado solamente puede llevar a cabo labores de vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos no para limitar la actividad periodística o de defensa de derechos humanos entonces si es muy importante destacar esto porque si no hacemos una difusión puntual probablemente muchos de nosotros estemos siendo vigilados y estemos siendo sujetos de fiching entonces es importante hacer un llamado también a las defensoras a los defensores y a los periodistas para que en caso de que vean esto se puedan acercar a las distintas organizaciones se pueda hacer el análisis respectivo y entonces podamos hacer una exigencia puntual sobre cada uno de esos casos nada más Laura Cordero de la red está cambiando técnicamente el programa o que me llega el mensaje si le pico este programa ya tiene acceso a cámara micrófono GPS y hay alguna manera que también pueda manipular mi celular mandar mensajes a alguna persona o que también infecte como mandar el mismo virus a otros contactos cosas así y si hay alguna manera de que ya me infecté y todo que el celular empieza a tener comportamientos extraños que oigas interferencia que te caliente o cosas así ¿hay alguna manera física que nosotros podamos detectar en caso de estar infectados? no sé si hay otra pregunta si no nos vamos a la parte técnica ¿qué tal? David Galván de W Radio yo quisiera hacerle algunas preguntas para precisiones primero ¿qué autoridades creen que pudieran estar vinculadas? se habla del artículo de reforma que publicó el año pasado que se estimaba que podría ser la PGR y ustedes dicen que va en el marco de este incremento que ustedes promovían de otro peso a los refrescos a bebidas azucaradas que está más bien vinculado al Congreso de la Unión o sea hasta qué nivel de gobierno podrían llegar las implicaciones puesto que esto finalmente gastó 15 millones el gobierno federal la PGR pues es la que tiene acceso la Sedena es la principal el principal cliente de esta empresa pero pues ¿quién podría tener acceso y a quién se le podría decir directamente a la refresquera o a lo mejor directamente a personas del Congreso vinculadas con los asesores de las refresqueras ¿quién se podría haber vinculado después de las acciones legales contra quiénes serían y cuáles serían el específico? ¿habría alguna denuncia por el tema? ¿habría alguna denuncia contra la autoridad o contra el gobierno mexicano quizá precisamente por ser el único que tiene autorización para comprar este tipo de software? y finalmente respecto a la ley de seguridad interior ¿ustedes iniciarían o harían planteamientos para que no se incluyera dentro de la ley de seguridad estos temas ya que pues la ley de seguridad lo que estaba escuchando es que las dos propuestas que hay las dos incluyen la compra de este tipo de software entonces y derecho a regularlo ya que se encuentra desregulado entonces a su parecer debería de trabajarse por parte de las organizaciones civiles en que no se incluya esto en que se elimine o incluso se elimine toda la propuesta de la ley de seguridad interior gracias si quieren respondo la parte técnica primero el ciclo de infección lo repito llega un mensaje de texto en este caso puede ser en otro medio pero es básicamente un link el usuario le da click y justamente pasa por diferentes puntos que son servidores en algunos casos fueron identificados por las infraestructuras de servidores de NCO y en alguno de ellos y es muy sigiloso ahí también se hace la infiltración justamente del malware al equipo una vez instalado ese malware la única reacción visible que tenemos documentada y se ha ido documentada internacionalmente es que hay una especie de restarteo del apagado se apaga y se vuelve a prender y todo como si nada es extremadamente sigiloso un atribillo es común no lo puede identificar sus colegas técnicos seguramente por más que estén involucrados en tecnología forense les costará mucho trabajo y hay un equipo dedicado en Cinesen Lab en Canadá justamente para estar haciendo pruebas de cómo también va a evolucionar este tipo de programas espía ahora ¿qué hace este programa? lo que ya se mencionó tiene acceso a muchos de los archivos y muchos de los archivos también no solamente son los documentos que tienes en tu equipo sino que también tienes historiales contactos ese tipo de cosas en este caso también se identificó que tiene acceso a micrófonos y puede grabar también algunos audios que se estén documentando y también tiene la capacidad de reconocer lo que uno está escribiendo entonces es muy probable que también uno pueda estar justamente cediendo todo lo que escribe en diferentes aplicativos pero también las contraseñas entonces aquí técnicamente estamos viendo que si alguien tiene contacto con tus contraseñas si tiene tus contactos pero también tiene tu contraseña va a poder entrar a tus otros servicios digitales correos electrónicos redes sociales etcétera no es de que tome total control del teléfono ¿ok? ojo quizás una puntualización este es solamente un tipo de software de espía hay muchos simplemente la historia reciente y R3D lo ha documentado muy bien estamos hablando de tres por lo menos evidencias de software de espía de alta tecnología en donde las licencias cuestan decenas de miles de dólares para infiltrar a una persona pero además de eso y ustedes seguramente como periodistas lo viven muy de cerca hay muchos otros tipos y métodos de espionaje y de vigilancia muchos de ellos son de muy bajo costo desde robar un equipo que pasa muy seguido a llenar una oficina hasta hacer otro tipo de intervenciones como estar monitoreando wifi y este tipo de cosas a lo que voy con esto es que estamos viendo la punta del iceberg a nivel de sofisticación e inversión monetaria para hacer un espionaje dirigido en este caso a tres personas ¿ok? eso es extremadamente relevante pero como usuarios y eso se los comparto más bien aquí como tip no nos exime de estar fuera de otro tipo de ataques muchas veces mucho más de baja tecnología utiliza la táctica de phishing para que le demos click ¿por qué? aunque sea de muy baja tecnología porque funciona intuitivamente uno si recibe un mensaje que le llama la atención le da click a cualquier link estamos acostumbrados a hacer eso se necesita entrenarse uno como usuario para tener justamente verificación antes de hacer eso pero funciona muy bien por más que sea alta la tecnología y termino nomás haciendo una última mención lamentablemente en este país estamos acostumbrados a estar muy de cerca con la violencia física muchas veces también la difamación artículo 19 documenta muchos de los casos de violencia a periodistas cada año cada momento lo más severo de la vigilancia y sobre todo tan inclusiva que estamos viendo en este caso es que no solamente quienes tengan esa información de nosotros pueden predecir conocer que estamos haciendo inclusive contraatacar o atacar predivos a las acciones que estemos haciendo o las coberturas que estén haciendo o las investigaciones que estén haciendo o tener información sino pueden utilizar eso también para hacer otro tipo de ataques como la difamación como las actas personales como las amenazas y algo que no se no se dice explícitamente pero me parece fundamental que lo tengamos en mente es que como cualquier agresión lo que hace también el espionaje es desestabilizar a los grupos que lo están sufriendo y estamos hablando de que es muy difícil vivir sabiendo que ha sido vigilado vigilada y también es muy difícil este cambiar y adaptarte a ese nuevo contexto muchas veces no se dimensiona el impacto que tiene esto en las personas y en los equipos de trabajo pero genera un impacto profundo en las operaciones y en los grupos de trabajo así que con esto nomás quiero destacar la valentía y la confianza de Alejandro Calvillo de Luis Carnación de Doctor Barriquera por acercarse con nosotros y a todos sus equipos y familias porque estar aquí en estos casos es un acto de valentía rápidamente cuestionando respondiendo a las preguntas que se hacían sobre qué autoridades podrían estar detrás lo que sabemos es que Serena lo tiene que PGR muy probablemente lo tiene según la información de reforma junto con un correo electrónico filtrado de otra empresa de espionaje Hacking Team que también México es el mayor comprador de software de espionaje de Hacking Team y también existen otros indicios un correo electrónico también filtrado de esa empresa de espionaje donde se menciona que el CISEN tendría acceso a esta licencia pero no lo sabemos el CISEN que depende de la Secretaría de Gobernación esto es lo que se tiene que determinar en la investigación que tiene que empezarse inmediatamente y las acciones legales que hemos anunciado inicialmente son la interposición de una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable pero que las cintas de investigación que tendría que seguir la PGR tendría que ser investigar de inicio a estas agencias y a cualquier otra que haya adquirido el malware de NSO y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puesto que esta es una violación a los derechos humanos muy grave que la CNH tiene facultades y la posibilidad de investigar también y determinar lo procedente y finalmente sobre la Ley de Seguridad Interior yo mencionaría no sé si también ahorita Ana quiere mencionar algo que bueno de entrada como muchas organizaciones de la sociedad civil lo han señalado y lo hemos señalado las iniciativas de Ley de Seguridad Interior las consideramos son inconstitucionales que la participación del Ejército en Tereos de Seguridad Pública es inconstitucional e inaceptable en una democracia pero yo nada más añadiría que aún cuando la tesis la tesis de la Ley de Seguridad Interior es que el Ejército tiene que suplantar a la autoridad civil en ciertos momentos en ciertas circunstancias por la debilidad de esa autoridad civil en el caso de la vigilancia esa tesis no tiene ningún sentido a mí que me demuestren que la autoridad civil de espionaje está digamos impedida de hacer su labor de una manera que el Ejército tenga que suplantar a la autoridad civil en la materia de vigilancia no tiene ningún sentido el Ejército bajo ninguna circunstancia debe participar en Tereos de Seguridad Pública pero bajo ninguna circunstancia doble debe participar en Tereos de Vigilancia la autoridad civil en su caso de vigilancia puede hacer su trabajo y el Ejército tiene que estar como cualquier democracia sometido a la autoridad civil en todo momento estamos todavía elaborando terminando de elaborarla con base en el reporte de San Lago y del New York Times pero en los próximos días sí se lo organizaremos a la prensa y los invitaremos a la presentación Julio Sánchez de El Economista tengo varias preguntas la primera y bueno igual va más para Alejandro para la desencarnación si bien no sabemos si es un infiltrado o si es una corrupción institucional ustedes podrían dar nombre de la parte del sector privado de fue PepsiCo fue Coca-Cola fue tal empresa o sea ustedes tienen indicios de poder asegurar quien del parte del sector privado puede estar involucrado en esta campaña de espionaje la segunda el gobierno a nivel federal y a nivel estatal ha tenido mayores acercamientos con Israel con el sector de defensa y ciberseguridad justamente para la comercialización de estos de estos equipos incluso en los meses o por ahí de que se va a realizar una expo y bueno ha habido este intercambio ¿qué sentimiento deja que no existen controles efectivos para el uso de este software a pesar de que ellos dicen que no le venden a privado solamente a gobierno que respeta derechos humanos y son democracias y la bueno una una más si bien son organizaciones civiles de defensa de los derechos no sé si se hayan detectado casos que pudieran ir hacia espionaje industrial de que empresas puedan estar acluidas con gobierno para espiar a lo mejor competidores en disipaciones o algún tipo que pueda hacer espionaje industrial utilizando herramientas de uso exclusivo del gobierno y finalmente si me permiten hacer una pues una igual una pregunta que me puedan dar sus observaciones sobre todo Luis Fernando de que se va a presentar esta denuncia ante la PGR pero la PGR ha reconocido hay una solicitud de transparencia que hice donde dicen que se encontraron efectivamente pues software de NSO solamente que no dan contratos ni nombres porque es clasificado pero si lo están utilizando entonces que contradicción es el único órgano en el que se puede actuar jurídicamente y está involucrado es si puedas hacer una observación a la dependencia pues empiezo con esa respuesta ciertamente es paradójico y complicado que vamos a denunciar ante la PGR una violación a derechos humanos que probablemente o que a uno de los sospechos de salvar la cometida es la propia PGR pero bueno lo que se ha comentado es que quien fue el principal gestor de la compra en PGR del equipo de NSO fue Tomás Cerón que era jefe de la agencia de investigación criminal y también digamos infame por su participación en la investigación de los partidenses financieros de San Francisco de Yuxinapa y él ya no está en la PGR hay un nuevo fiscal un nuevo procurador uno querría darle y es nuestra obligación legal también agotar esa vía y darle la oportunidad a la PGR de que haga la investigación formal si no lo hace hay otras vías internacionales y nacionales en las que también estaremos presionando para que se lleven a cabo pero es la vía que la ley nos indica que tenemos que investigar pero no es la única está la CNDH y seguimos explorando otras vías legales al respecto nada más mencionaría sobre las otras preguntas en particular sobre el estudiante industrial y lo de Israel que también estamos en contacto con otras organizaciones a nivel internacional justamente para las acciones que se puedan llevar a cabo en Israel inclusive porque esta exportación y esta venta a un país como México y la facilitación de violaciones a los derechos humanos también compromete la posición de NCO y su licencia de exportaciones en Israel pues mi esperanza es una palabra muy fuerte garantía de voluntad política pues no la tenemos pero vamos a intentarlo y digamos la voluntad política la tiene que demostrar la PGR de verdaderamente cumplir su responsabilidad porque para eso están para investigar y sancionar probables comisiones de delitos como es este caso donde existe amplia evidencia de la comisión de un delito que tiene que investigar la PGR y si no lo hace ella será responsable por la ausencia de investigación y sanción será una violación de la propia responsabilidad de la PGR y acudiríamos a otras instancias desde la utilización de mecanismos a nivel interno probablemente un juicio de amparo pero también internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también creo que probablemente debe valorarse la realización de algún tipo de investigación independiente por un órgano que verdaderamente esté garantizado su independencia pero ese órgano no existe en este momento si a raíz y sería una discusión interesante de estas revelaciones el Congreso de la Unión decide u otra instancia decide abrir un mecanismo para la investigación no nada más de estos casos sino probablemente los abusos que como tú has mencionado ya hemos sido documentando durante varios años pues sería lo ideal pero repito es nuestra obligación legal y creo que la diferencia de los casos anteriores a este caso es que en este caso quienes han sido objeto de vigilancia han tenido el valor y la dedicación de denunciarlo y nosotros nos acompañaremos hasta las últimas consecuencias y haremos todo lo que está a nuestro alcance para evitar que esta cuestión esté en la impunidad porque si hay impunidad existe la repetición crónica de los hechos si no podemos dar la sentada una última Luis Fernando ¿cuál es el papel de los intermediarios en la comercialización de este software? expedientes de los Panama Papers y un correo de Hacking Team exponen ese papel nebuloso de quien finalmente vende los programas a los gobiernos en este caso ¿cómo ha funcionado ese mecanismo? precisamente para esconder y lo dicen los correos de Hacking Team la mano de los fabricantes de los programas gracias es un punto muy importante que también tiene que ser investigado en otros casos por ejemplo el Hacking Team el espionaje de vigilancia ha sido vendido a través de empresas intermediarias todos estos procesos de contratación son por adjudicación directa todos son reservados por ser un material de seguridad nacional es decir hay condiciones ideales para la corrupción incluso hay casos comprobados la primera compra de Serena de NSO en 2012 fue un escándalo de corrupción que terminó con militares en la cárcel con Susumo Asano el director de la empresa intermediaria también acusado ahora está en la cárcel en los Estados Unidos es decir hay también todo un mercado y una alta probabilidad de actos de corrupción alrededor de todas estas compras y ventas de espionaje de vigilancia que también tiene que ser investigado y tiene que ser desmantelado si el Estado quiere tener facultades de vigilancia tienen que ser facultades de vigilancia que estén controladas por la ley con revisión de cuentas y no puede ocultarnos los contratos y cuánto gasta en estas medidas de vigilancia que como hemos demostrado no han sido utilizadas para perseguir a delincuentes sino han sido utilizadas para perseguir a periodistas para perseguir a defensores de derechos humanos y para incluso espiar a propios científicos que trabajan en el gobierno federal como mencionábamos el año pasado la vigilancia en México está fuera de control y tenemos que dejar únicamente de documentarla sino de exigir la revisión de cuentas y yo espero invito a los compañeros de la prensa aquí que vayan a presionar al gobierno y a las instancias y exijan respuestas ante estos hechos que nos afectan a todos y a ustedes también porque ustedes también han sido o algunos de ustedes objeto de esta vigilancia muchas gracias gracias